Bienvenido a Código Trading, soy Dave y te voy a acompañar en el camino hacia la libertad financiera. ¡Empecemos! Los sistemas automáticos de trading son programas informáticos que ejecutan órdenes de compra-venta en cualquier activo negociable en un mercado financiero. Bueno, estas órdenes podrán ser realizadas de forma automática por el ordenador o, si el usuario lo prefiere, el ordenador emitirá una señal de compra-venta cuando se cumpla la condición de mercado adecuada y establecida en el sistema, sin que llegue a ejecutarse. En este caso, será el usuario el que decidirá si ejecuta o no ejecuta la orden. Los sistemas se han ido situando poco a poco como la principal alternativa de inversión a las rentabilidades ofrecidas por otras formas de inversión tradicionales. Sin embargo, en la actualidad siguen siendo una herramienta desconocida para la mayoría de los inversores, ya que sólo los grandes a nivel institucional utilizan el trading algorítmico de una manera más activa. Consiste en ordenar el sistema en qué activos especular. ¿Cuándo entrar y salir del mercado? ¿Con qué gestión de riesgo y capital hacerlo? El sistema, a partir de ahí, ejecuta automáticamente las operaciones. La inversión mediante sistemas automáticos está cada vez más extendida. La parte más importante del proceso de creación de un sistema automático es el backtesting. Antes de probar el sistema automático que hayamos creado o que queramos seguir, debemos probar si funciona y es capaz de ganar en el pasado. Al igual que con el trading manual, la fase de backtest y demo es vital. No deberíamos probar jamás ningún sistema sin asegurarnos de que gana en todos los mercados. Un sistema podría ganar sólo en mercados laterales, sin tendencia o en mercados con baja volatilidad, pero perder en mercados alcistas o de alta volatilidad. Por ello, la fase de testeo ha de ser prolongada. También se puede usar la combinación de distintos sistemas, tendenciales y no tendenciales. La gestión del riesgo es fundamental. Debemos estudiar minuciosamente los peores drawdowns o la peor racha de pérdidas del sistema durante el backtesting. La principal ventaja de este tipo de trading es que domina el factor humano y el psicológico. Pero existen otras ventajas en el trading automático. Y podemos resumirlas de la siguiente manera. Primero, el trading automático permite definir una estrategia precisa, independientemente de las condiciones del mercado, los diferentes acontecimientos. El programa de trading no está sujeto al estrés ni al exceso de confianza, lo que evita los errores de juicio. El trading automático le ofrece la posibilidad de aprovechar todas las oportunidades técnicas en los mercados, ya que funciona tanto de día como de noche, lo que es una ventaja en el Forex, ya que este mercado cotiza de forma continua. Y por último, el trading automático permite ganar un tiempo importante y le permite especular en distintos mercados y con varias divisas al mismo tiempo, sin tener que gestionar el conjunto de sus posiciones en tiempo real. Muchas gracias, si te ha gustado dale a suscribirte y no te olvides de visitar CódigoTrading.com Nos vemos en el próximo vídeo.